Hola, hola mis amores de Leo Veamos cuáles son esas energías disponibles para ti que se activan con este portal 11.11 Energías Vamos a ver, universo Seres de luz Que protegen este lugar La fuerza Y el loco Leo Puede que, no sé si tú estás teniendo como momentos en los que suspiras en los que dices, estoy cansado, estoy cansada Algo tiene que cambiar, sé que que hay algo a punto de suceder pero no te rindes Te dicen, has estado tomando el mejor camino, las mejores decisiones Las energías que se activan para ti van a reforzar mucho más esa fuerza que tú tienes El haber resistido tanto, tanto, tanto y seguido adelante He integrado todos esos cambios, todos esos aprendizajes, todas esas situaciones De la mejor manera en tu vida Sin resistencia Dejando fluir al universo con estos cambios Con las transformaciones Y por qué no, dándote el permiso Para si esta oportunidad llega Esta nueva oportunidad de vida Tomarla Te veo con mucha calma Te veo con mucha calma Pero si es verdad que por momentos Puedes como suspirar Cansado, agotado De tanta lucha Dice, descansa Descansa porque te estás permitiendo Ingresar todos estos cambios Poco a poco en tu vida Sin resistencia Sin lucha Y todo va a fluir De la mejor manera Para ti Cuando dejas de resistirte Todo fluye Sincronicidad Inteligencia divina Causa y efecto Número 4 La tejedora de las redes Precisamente Habla de todas las sincronicidades Que puedan estar ocurriendo en tu vida Como parte del trabajo De la inteligencia divina En el que De acuerdo a como tú respondas Esa va a ser Ese va a ser el resultado Y es como si hubieras pasado el examen Siento como un examen Que te han hecho Durante todo este tiempo Y estás aprobando Pero con honores Estás pasando Al siguiente nivel Y las sincronicidades Pueden ser parte De tu vida Pero Muchas sincronicidades Numéricas Sobre todo Con el 444 Puede que el 888 También 00 También Y el número 7 Expectativas positivas Y claridad Muy pronto Vas a estar teniendo Total claridad De lo que está pasando En tu vida De cómo Se te ha estado De alguna manera Poniendo Vamos a decirle A prueba Que no siento tanto Como prueba Pero al final Si lo sentimos así Porque es como si el universo Nos estuviera diciendo Vamos a ver de acuerdo Como actúes Cuál es el resultado ¿Vale? Vas a tener claridad Sobre todo esto Y tus expectativas Van a dejar de ser así De cansancio De espera De cuándo va a llegar Cuando se termine esta etapa Para decir Guau Todo esto ha pasado Porque me estaban entrenando Para pasar a un siguiente nivel Va a haber un cambio De expectativa En ti Muéstrate asertivo Cree en ti mismo Y no dejes que nadie Te arrebate tu poder Y tu energía personal Confía en que tu guía interior Acierta Y síguela Sin vacilar Estás actuando correctamente Sigue así Y la planificación Recursos y esfuerzos Que has invertido En tus sueños Te depararán Una gran recompensa Mientras tanto Ten paciencia Y medita Acerca del siguiente paso A dar Yo creo que esa es tu postura Esa es tu posición Paciencia Calma Sigo trabajando Sigo invirtiendo En lo que quiero Porque mi recompensa Está por venir Y ese es el mensaje O consejo Que quieren entregarte Vamos a ver ¿Qué energía se activa? Deja de estar Esperando A que aparezca A que llegue Lo que tú deseas Y te pones a manifestar ¿En qué sentido? Estás atrayendo Lo que tú quieres No solamente esperándolo ¿Vale? Deja de Estar hastiado Cansado Recuerda que te dije Que te sentía por momentos Como un poco cansado Ahí está el 4 de copas No tengo ganas de salir Estoy agotado Para muchos puede ser Que esté Drenado energéticamente Recuerda No le entregues tu poder Y tu energía personal A nadie Confía Confía En tu guía interior Síguela Sin vacilar Porque estás Actuando de manera Acertada Y asertiva Entonces Este mago Atrae De manera muy inteligente Lo que quiere De alguna manera Combate Este estancamiento Este Este estancamiento No Esta sensación De aburrimiento De cansancio Y de apatía Mientras tanto Estás atrayendo Estás atrayendo De una manera Inteligente 10 de oro ¿Qué es lo que estás atrayendo? Abundancia económica Prosperidad Bienestar Porque si económicamente Estás bien Emocionalmente Vas a estar mucho mejor Y tu salud También va a estar mucho mejor Todo va unido Nada está separado Y estás manifestando Puede que también Y te estés preparando Estés ganando Más estudios Más experiencias Y esto Va a traer Grandes resultados Claro Dice Que tus recursos Y esfuerzos Invertidos Te depararán Una gran recompensa Ahí está La gran recompensa Te falta muy poco Para recibir Una gran abundancia Económica Mira Siete de oro Ten paciencia Porque eso Que esperas Te va a llegar Ya tú has puesto Esfuerzo Inversión Y ese dinero Que esperas Esa abundancia Económica Que esperas Te llega Wow Y un 10 de oro No es un dinerito Pequeño Es gran cantidad Rey de oro Nuevamente Puede Que estés buscando También información En un Puede ser mentor Puede ser una persona Que ya Haya logrado Lo que tú quieras Que ya tenga La posición económica Quizás Que tú quieras Obtener Pero yo te veo A ti Manifestando Un estatus Un nivel Alto Y para mí Lo vas a tener Pero si es cierto Que vas a tener Un cambio ¿En qué sentido? Tú quieres dinero Sabes que ya tu vida No va a ser De estar acostado En un sofá Esperando a que te caiga El dinero No Vas a tener Que tomar acciones En correspondencia Con el dinero O la Vida Que quieres llevar Que no creo Que tú tengas Demasiado problema Con eso Pero si va a haber Un cambio Siete de basto Hay que Yo te veo peleando Luchando por lo que Tú quieres Ahora También puede Que haya alguien Alguna persona En tu entorno O alguna energía Que tú sientas Que se te resiste Todavía El ermitaño Tú Analiza Mira El sol Y el nueve De copas Tú ve a lo tuyo Sigue a lo tuyo Trabajando Pasito a pasito Muy despacio En lo que tú Quieres conseguir En silencio No se lo cuentes A nadie Cualquier resistencia Que todavía Estés teniendo A la llegada De este dinero O a la espera De esta situación Solucional En privado Contigo mismo Siento que no vas A tener demasiadas Ganas De salir A la calle Hasta tanto No logres Tu objetivo Que te veo Lográndolo Porque el nueve De copas Es la alegría La realización Y celebración Por tu Logro Obtenido Por el dinero Que te llega Por la recompensa En tus manos Y esa plenitud Que has estado Hoy debes salir Hoy debes salir Fuera Y disfrutar De la naturaleza Ventila También la casa Retira Las cortinas Y abre Las ventanas Vamos a ver Mensaje De tu ángel De la guarda Este Te dice Para crear Una nueva Realidad De vida Un mensaje Que resume Todo lo que Venimos hablando Durante la lectura Esto es todo Lo que tengo Para ti Augurios Maravillosos Que se activan Con este portal 1111 Bendiciones